En este proceso de prensa que generamos para los medios de comunicación indígena de Colombia tenemos la posibilidad de dialogar con Fernando Magín Palechor, exgobernador del resguardo indígena de Río Blanco, Sotará. Para nosotros es llamativo saludarlo y ver lo que se conserva a usted fuerte y resistente aportando y trabajando por su comunidad. Bienvenido a los medios de comunicación indígena de Colombia. Muchas gracias, para mí es un placer poder saludarlo, escucharlo y decir que aquí en Río Blanco en esta oportunidad estamos reunidos todos los llanaconas con miras de seguir el proceso de unidad, de hermandad y seguir trabajando, construyendo el proceso llanacona, unidos por el trabajo de la... de seguir tejiendo la trama para construir, tejer la cobija que nos alcanza y que nos cubra a todos los llanaconas. Ese era el sueño de nuestro líder desaparecido, Dimazonel Magín. Muchas gracias. Bueno, preguntarle, usted tuvo la posibilidad de ser gobernador de este resguardo. ¿Qué fue lo bonito, digamos, qué experiencia le quedó de haber sido autoridad en esta comunidad? Sí, muchas gracias. Fui gobernador en el año 2003. Fue un proceso, una experiencia muy bonita para mí, en la cual tuve la oportunidad de tener la conexión con las entidades municipales, departamentales, nacionales, la cual se logró algunos... algunos proyectos y obras que hoy sirven a nuestra comunidad indígena de Río Blanco. Bueno, ¿cuál es la recomendación que le hace usted a los nuevos cabildos, a los nuevos resguardos indígenas, no solamente en el Cauca, sino en Colombia, a los llanaconas? ¿Cuál es el consejo que hace usted como Taita Mayor Indígena Llanacona del Resguardo de Río Blanco? Sí, a ver, al respecto, el llamado que hago es a la juventud, de que hay que prepararse, hay que integrarse con los viejos, con los líderes, con quienes ya tenemos un recorrido y de esta manera unificar pensamientos para que el trabajo de los llanaconas sea un éxito para toda la comunidad. Bueno, el resguardo indígena de Río Blanco ha tenido grandes líderes, ¿no? En el caso hablamos del Taita de Imazonel Majín, pero también figuras como Carlos Maca, otros exgobernadores, pues han hecho una labor positiva. ¿Se ha gestado aquí como una escuela de pensamiento? ¿Cómo hacen ustedes para capacitarse? Sí, a ver, sí, al respecto, eso qué bueno recordar los líderes, quien pasó por la comunidad, el caso de Dimas, el caso de Ricardo Abad Jiménez, el caso de los líderes como ahora de Carlos Maca, Palechone, siempre ha sido integrándose a la comunidad desde sus diferentes espacios, iniciando desde las juntas de acción comunal en las veredas y sigue lo del resguardo. O sea que es un verdadero proceso el formarse. Entonces ahí lo que vale es el interés de cada persona por la formación y querer a su resguardo para cada día tener aportes mejores. Bueno, en el tema político-organizativo, por ejemplo, se han venido apoyando, digamos, partidos tradicionales. ¿Se pensaría o se piensa que como Yanaconas podríamos algún día tener un parlamentario, un senador? ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, a ver, al respecto, mi pensamiento es que, bueno, si en un momento dado llegáramos a entender, a unificarnos, porque es que en este aspecto nos damos cuenta que llegan los espacios políticos y cada quien, como quien dice, agarra para su lado. No tenemos los indígenas Yanaconas esa disciplina de unidad. Entonces mi llamado es que, bueno, sería lo mejor si los indígenas Yanaconas nos unificamos, tendríamos la oportunidad de tener un diputado, de tener un representante a la Cámara, un senador de la República. Realmente en aspectos de gente y de votación, pues, tenemos la capacidad, sino que lo que ahí no nos falta es hacer el trabajo de unificación y que con la ayuda de Dios, pues, eso se logre para bien de nuestra misma comunidad. Bueno, para finalizar y preguntarle, ¿a qué se mantiene, por ejemplo, la prohibición de bebidas alcohólicas y también hay castigos fuertes por parte de la Guardia Indígena? ¿Algo llamativo va a resaltar de este resguardo? A ver, la situación, este proceso es iniciado desde muchos años atrás por el desorden público que se presentó y más que todo fue escuchando a la mujer, a las madres que ya estaban desesperadas porque habían perdido sus hijos, sus esposos, otros habían quedado inhabilitados, etcétera. Entonces fue el paso para unificarnos y decir no a las bebidas embriagantes. Así es que, pues, las... y otro, la... la organización de la Guardia Indígena son espacios que han dado tranquilidad, han dado calma a la comunidad. Hoy por hoy, a Dios gracias, se respira un ambiente de tranquilidad, de calma, gracias al trabajo que lo hemos fortalecido y lo estamos fortaleciendo cada vez más en nuestra comunidad. Bueno, pues, muchas gracias, está ahí está Fernando Magín Palachor. Nos agrada verlo, saluda. Bueno, para mí ha sido un orgullo esta entrevista, desearle muchos éxitos a ustedes, señor periodista, y que Dios lo ilumine para que cada vez, pues, su trabajo también sea más eficiente en la comunidad y en los medios de comunicación en los que ustedes se desempeñan. Muchas gracias.